Bueno, perdón por las demoras temporales en parte debidas a cuestiones técnicas. Vamos entonces a continuar el ciclo de charlas-debate sobre el futuro de la universidad con la charla-debate dedicada a la mercantilización internacional de la educación para la cual Enrique Díaz Gutiérrez nos dará una ponencia, una exposición teórica del contexto para luego proceder a un debate. Pero antes de nada quiero contextualizar un poco esta charla en particular en buena medida porque hay gente que no ha estado antes. De hecho es la primera vez que existe casi una renovación completa de los que estábamos con lo cual me parece muy oportuna y muy buena cosa. Posiblemente también debido a que la composición de las personas que venían que eran mayoritariamente estudiantes, pues estén bastante ajacaneados con la preparación de los exámenes o realizando los mismos. Decía que quería contextualizar primero acerca del ciclo del futuro de la universidad es algo que emanó de círculos sobre todo estudiantiles la asamblea por la educación pública propuso realizar una serie de actividades que se llevaron a cabo y después diferentes colectivos fueron concluyendo en la organización de una serie de charlas y debates con esa finalidad la de pensar en el futuro de la universidad. Entonces las actividades que se han realizado, la primera de ellas fue el Cine Forum sobre la educación prohibida, una película a la cual podéis acceder. Existe una página dentro del portal de MyUniversity donde están recogidos los documentos de lo que se ha venido haciendo, o sea tenéis un acceso a los vídeos hay una lista de reproducción que los recoge todos y en particular pues esta película también que resulta bastante interesante para pensar en una serie de problemas que nos atañen y que atañen a la problemática que se está discutiendo en este ciclo. Una de las cuestiones fundamentales que propone es que dadas las circunstancias actuales en las que estamos en unas condiciones de poder generar una educación que sea activa una educación que sea abierta, parece que se están dando en cierta medida pasos hacia atrás o no se está avanzando en esa dirección, pese a que determinadas circunstancias tanto avalan su necesidad como técnicamente facilitan el que eso sea así. Bien, pues eso se realizó durante dos días, los debates en torno a esta película de muy recomendable visualización. Y a continuación se hizo otra charla-debate bajo el lema de la elitización de la universidad donde se pasaba revista de lo que había ocurrido desde el proceso de Bolonia cuyo manifiesto emana de finales de los 80 hasta la implantación de los primeros grados de acuerdo a las directrices de lo que se llama Espacio Europeo de Educación Superior. Lo que entonces se describió y lo que entonces discutimos es que las voces que en esos momentos, en los momentos de crítica respecto al proceso de Bolonia, se alzaron una serie de voces que no se escucharon y que sin embargo anunciaban problemas que estamos evidenciando ahora y que nos gustaría quitarnos de encima, que nos cuesta. Y en ese sentido me parece interesante el poder crear un espacio en el que esto se vuelva a pensar porque en efecto si miramos cómo es el andamiaje del proceso hay bastantes variables que nos permitirían perfilar una universidad también de otro modo. En ese sentido, pues el seguir pensando en qué futuro queremos para la universidad es relevante. La siguiente charla-debate fue dedicada a la defensa internacional de la educación pública en la que Mauricio Ortiz nos hizo una exposición de cómo habían sido y cómo son las luchas por la defensa de la educación pública en América Latina que resulta un precedente interesante porque el proceso liberalizador y mercantilizador que vamos a discutir ahora y que ya empezamos a discutir antes, pues es algo que precedió en América Latina al menos unos 10 años, quizá más. La reacción que hubo en América Latina después de ese vasto proceso de liberalización o de ultraliberalización, pues tuvo consecuencias bastante extremas en lo que al proceso privatizador se refiere, haciendo que sistemas que eran prácticamente públicos en su totalidad se convirtiesen en todo lo contrario. y cómo a pesar de eso, pues estas luchas estudiantiles en buena medida o de toda la comunidad educativa en realidad en su conjunto, consiguieron frenar procesos que parecía casi imposible de frenar porque parecía que toda la voluntad política existía, que las leyes estaban con ellos, etc. y sin embargo, lo que nos presentó fue bastante ilustrativo de hasta qué punto existen posibilidades de cambio. Nos habló de varios casos, no solamente en América Latina, porque el de Canadá es también bastante actual y también nos presentó un contexto global en el que hacía referencia a una serie de directrices de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. De esto nos hablará con más precisión Enrique, pero donde ahí se ve al desnudo cuáles eran la voluntad de cambio por parte de estas instituciones internacionales y donde se ve que el proceso de mercantilización es algo eminentemente internacional. El martes pasado discutimos la estrategia Universidad 2015, ¿hacia dónde va esta estrategia de la Universidad 2015? Donde, como nos enseñaba Estrella, existe una clara, patente y explícita tendencia hacia la mercantilización del sistema europeo de educación superior donde se glorifica lo que el mercado decida a tenor de los designios de la universidad porque parece que todos los objetivos fundamentales de hacia dónde debemos encaminarnos son los que el mercado demanda sin hacer análisis, por supuesto, de qué es en concreto ese mercado. Lo cual es algo también bastante esencial a una perspectiva que sea liberalista puesto que no pretende entrar en los entresijos de ese mercado sino que se asume como un valor per se. También hablamos del proyecto Europa 2030 por cambiar un poco el terreno y por ver que a pesar de que existe una matización respecto a que nuestros sistemas educativos deben tender hacia dar garantías para que nuestro futuro sea sostenible, sea inclusivo, etc. Algo que también está incluido en la estrategia Europa 2020 el conseguir lo que llaman una Smart Society una sociedad que sea capaz de crearse un futuro sostenible. A pesar de eso, insisto, se declara de nuevo como el referente básico para ver si estamos o no encaminándonos bien que tenemos que responder a las necesidades del mercado internacional, evidentemente. Enrique Díez nos hablará hoy de la mercantilización internacional de la educación y luego nos quedará una última charla-debate sobre la misión de la universidad en el contexto actual cuyo objetivo es el que pensemos entre todos los rumbos de una universidad que si queremos hacer honor a su nombre pues debería ser una universidad de todos y para todos y más si tenemos en cuenta que estamos hablando sobre todo de la universidad pública. Bien, esto en cuanto al contexto general del ciclo de debates de tal manera que tenéis una perspectiva completa de hacia dónde pretendemos ir. Una de las finalidades con todo esto es que es ir recogiendo estas ideas, este ir pensando entre todos hacia dónde queremos que la universidad se conduzca y en el proyecto MyUniversity, en la plataforma de MyUniversity pues se han abierto una serie de, además de esta recopilación de contenidos donde podéis acceder a textos como por ejemplo uno que proponía Enrique otros textos para la siguiente charla-debate los que servían también para la discusión tanto del proceso de Bolonia como de la estrategia Universidad 2015 pero existe un foro, en el foro hubo dos, ha habido dos propuestas temáticas una sobre la universidad pública y gratuita otra si la universidad debe gobernarse por criterios externos o por criterios propios esto es de una cuestión que planteamos en el anterior debate porque un día antes había presentado el rector de una universidad mexicana de Tlaxcala, había presentado como era su modelo de excelencia y donde nos presentaba como predominante la voluntad de crear criterios propios para orientarse, pese a que el atender a las necesidades del mercado también estaba considerado como un objetivo importante pero aún así es algo que quise yo destacar el último día esta diferencia que hay entre la estrategia europea de crear un espacio europeo de educación superior con una serie de estrategias que vienen dirigidas desde arriba o que pretende el mercado como indica la estrategia 2015 que el mercado aporte su propia voluntad y su propia voluntad de dirección no solamente el mercado en general sino las fuerzas económicas en particular bien pues esto contextualizado y explicado que aquí podéis vosotros dejar también vuestras opiniones si queréis vosotros o cualquier otro de los que puedan estarnos viendo en línea el poder participar en el debate es bien fácil en particular todos los que pertenezcáis a la Universidad de León no hace falta más que acceder se accede mediante el servicio de acceso general de la Universidad entonces se vuelve y si más se puede uno participar proponer líneas temáticas o proponer nuevos temas de debate quería dar unas últimas notas en esta ya excesivamente larga introducción lo mismo me pasó el día pasado con Estrella al final con Estrella fue siendo tan largo mi charla como la suya pero no quiero ni mucho menos entrometerme dentro del terreno de Enrique pero sí que me parece interesante contextualizarlo desde un marco más amplio de la mercantilización de los bienes públicos y de las relaciones sociales algo que ya dijimos el día pasado es que si atendemos a las fuentes del liberalismo clásico es decir, si escuchamos por ejemplo a las voces de Adam Smith o a las de David Ricardo entonces vemos que por una parte consideran que la educación la sanidad una serie de infraestructuras básicas y de, por así llamarlo lo que ahora se llaman servicios básicos tienen que estar dentro de la esfera del Estado y tienen que ser provistos por ellos pero aún más allá se preguntaron en sus análisis teóricos qué es lo que ocurriría si los productores se extendieran más allá de las fronteras de Inglaterra es decir, si su estructura productiva sus relaciones productivas fueran más allá de las fronteras entonces de Inglaterra y frente a esto la respuesta suya fue esperemos que esto no ocurra porque de lo contrario se va a convertir en toda la economía como una especie de juego de azar en el cual el procurar una serie de bienes públicos de bienes necesarios pues va a quedar fuera de los designios de ese supuesto mercado si por otra parte analizamos cómo fue históricamente el proceso hasta el advenimiento del liberalismo desde o sea de llevarlo a la práctica en la economía política desde que sus bases estaban fundadas porque en el siglo XVII el primer liberalista clásico que sería Locke ya había sentado una serie de directrices fundamentales Adam Smith es en el siglo XVIII pero aún así existe como casi 150 años de Inglaterra en el cual existe un proteccionismo bastante férreo antes de que decida aplicar esos principios del liberalismo económico expuestos por lo menos los de Adam Smith unos 50-60 años antes cuando en 1846 se deciden abrir las fronteras según los criterios liberalistas en particular hacia Irlanda ocurre algo que seguramente conocéis mucho es las hambrunas que mataron a millones de personas en Irlanda y que pese a la dureza de lo que estaba ocurriendo se intentó parar la aplicación de esa invasión de los granos de Inglaterra hacia Irlanda y sin embargo el gobernador de Inglaterra en Irlanda dijo que había que proseguir y la reina avaló la grandeza moral de ese gobernador que estaba luchando por el bien futuro o el bien de Irlanda o el bien general pero es interesante el destacar al menos esos inicios porque por una parte fueron devastadores para determinadas partes de la población pero por otra parte son el fin de un proceso bueno no el fin sino quizás la consecución o la interrelación de un proceso altamente productivo que llevó a industrializar Inglaterra y que después tuvo consecuencias importantes en Europa por ejemplo la manera en la que reaccionó Alemania frente al proteccionismo que impedía el desarrollo de los telares fue que tuvo que encontrar otro nicho diferente de producción y desarrollo las industrias las industrias químicas y una serie de también de procesos científicos técnicos o bueno de técnicas avaladas por un por una producción científica importante en el siglo XIX que los hizo competitivos en ese mercado pero pasado un cierto tiempo la realidad para todos aquellos que fuesen productores de telas era bastante cruda en Europa eso por explicar algo acerca de ese advenimiento del mercado y como ha sido el mercado y sobre todo el liberalismo clásico y cuáles y las de cuyas fuentes supuestamente mama el neoliberalismo y razón por la cual considero que casi habría que llamarlo más bien ultraliberalismo que neoliberalismo porque hasta cierto punto no viene a contradecir principios básicos que según lo que pensó Adam Smith o David Ricardo antes de que se llevara a la práctica el liberalismo en política económica pues habían visto cuáles podrían ser las consecuencias mucho antes de los análisis teóricos de la estructura económica en el capital por los economistas del siglo XIX bien entonces lo que tenemos en el contexto actual y esto sienta un poco las bases de lo que nos va a contar Enrique pues es como una especie de entronación del del mercado como aparentemente un fin en sí mismo y si rascamos en casi todos los documentos de la Unión Europea sean estratégicos sean recomendaciones etcétera etcétera en ningún sitio no se hace un análisis explícito concreto de cuál es esa esa verdadera estructura del mercado sino que sin más parece que el mercado lo que el mercado diga parece como ya he dicho varias veces un bien en sí mismo como si fuese un cierto polínico pero sin embargo y vuelvo a la conferencia inaugural o lo que se exponía en la película de la educación prohibida nos encontramos en un momento un tanto particular porque contamos con las condiciones técnicas y contamos con una cantidad de problemas que nos reclaman una acción importante y eso lo ve la Unión Europea y está promediendo medidas en ese sentido porque tenemos una cantidad de brechas abiertas en nuestra capacidad científico técnica de contrastar esos problemas de sostenibilidad de inclusión social etcétera que tendríamos que ser capaces de resolverlos y por otra parte contamos con una serie de tecnologías que podrían ayudarnos a hacer que se encontrasen esas necesidades y esas capacidades la sociedad está llena de capacidades como la universidad está llena de personas que tienen grandísimas capacidades en sus dominios científicos pero también nos encontramos una sociedad que está enormemente menesterosa necesitados que no encuentran cual a los otros que pueden dar sus capacidades y sin embargo contamos con una tecnología que podría hacer que esas dos cosas se encontraran y poder tender hacia una sociedad en la que las necesidades y las capacidades se vieran unas con otras se juntaran unas con otras y poder tender hacia un futuro que al menos sea distinto al que se perfila según estas directrices que hemos ido discutiendo en los días de atrás bien como veis sigo pasándome en tiempo pero ahora ya si no voy a robarle más espacio a Enrique y diré de él para quienes no lo conozcáis o lo conozcáis menos y en cualquier caso para quienes estén en línea Enrique Díaz Gutiérrez pues es como muchos de vosotros sabéis un gran activista social su compromiso con las con las múltiples y diversísimas causas como el feminismo la memoria histórica la conservación del medio ambiente la defensa de los colectivos marginados la defensa de los derechos humanos con unos cursos de verano que son los que han atraído a más gente durante los últimos años en definitiva es un compromiso que en sus muchas facetas no tiene casi pega ninguna y es verdaderamente vasto pero no solamente ahí su trabajo teórico está también bien avalado y bien fundamentado cuenta con una producción científica muy importante ha analizado en su detalle y en profundidad la estructura el andamiaje de esta mercantilización de la de la educación desde muchos años atrás en realidad llevamos varias décadas como podría explicarnos él pero no solamente esto ha sido un incansable investigador en las metodologías pedagógicas ha estudiado también la manera en la que los valores transversales el civismo cómo se va construyendo estos elementos fundamentales de nuestra educación en las escuelas y en las y en las universidades y también ha sido un un investigador incansable en ver cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden aplicarse a la educación proponiendo también pedagogías aplicadas y adaptadas con creación además de contenidos que podéis encontrar en la red muy interesantes y a su vez aparte de sus trabajos científicos avalados por la comunidad científica internacional pues cuenta también con una gran producción divulgativa que podéis ver en los medios y en libros como por ejemplo este libro recientemente salido y que se puede encontrar en los kioscos de qué hacemos para que los recortes y reformas no acaben con un pilar tan básico de nuestra vida como la educación pues sin más siento haberme extendido pero quería dar unas cuantas notas del contexto muchas gracias Enrique pues muchas gracias agradecer en primer lugar al doctor Diana Fría la invitación y a la asamblea también de aquí de la Universidad de León voy a hacer una presentación de no más espero que no sea más de 30 minutos y después debate que quizá es lo lo más interesante dos discrepancias con el profesor podría leerle unas frases para usted antes de que empiece no estamos en un acto estamos en un acto académico pero serían muy interesantes porque hay muchas frases perdona hay o sea vamos a hacer la charla como hemos hecho antes la anterior y después vamos a dejar espacio para el debate cualquiera que quiera popular cualquier cosa entonces lo dejamos para después todas todas las las cosas que se quieran aportar pues son son bienvenidas y guardaremos el riguroso orden con objeto de poder dar cabida que todos podamos contribuir al debate ¿de acuerdo? que quizá había dos discrepancias de lo que ha presentado el doctor una fría en dos aspectos uno que mi primer apellido es 10 aunque es verdad que todo el mundo casi todo el mundo tiende a utilizar día sobre el chodo yo he dicho día no y la segunda cuestión sobre la primera conferencia que se hizo en torno a la película la educación prohibida yo cuestionaría mucho esa película puesto que en el fondo dicho en dos palabras pero bueno se puede leer bastantes recesiones y críticas no solo en el periodo del país sino de eminentes pedagogos es un ataque a la educación pública y por lo tanto no es algo que de alguna forma debamos considerar como simplemente neutral o una nueva un nuevo redescubrimiento de lo que es la educación es beta que tiene bastantes cuestiones interesantes pero en general suele ser un compendio de tópicos que en el fondo lo que hacen es dinamitar la defensa de la educación pública postulando sobre todo bueno alternativas que ya se conocen y que se están fundando que son muy interesantes pero que lógicamente lo que queremos es que en todo caso esas alternativas sean para todos y todas no para unos pocos que pueden llegar bien yo me voy a centrar justamente en el planteamiento que hemos diseñado un poco la mercantilización de la educación y si hay un libro que quisiera recomendar no es precisamente este mi último que ha comentado el profesor de Anafría sino el de Noamiklen yo digo a veces que después del análisis que hizo Carlos Mars con el capital de la sociedad contemporánea el análisis más potente que ha habido posteriormente es el de Noamiklen que fue conocida ciertamente por su libro aquel famoso titulado Non Lobo que fue la biblia del movimiento antiglobalización pero que realmente ha sido posteriormente 10 años después el que la ha consagrado definitivamente y el que hace un análisis más potente de la sociedad actual que es la doctrina del shock de hecho lo subtitula el auge del capitalismo del desastre y ahí hace quizá el análisis de cómo ha venido avanzando el neoliberalismo desde aquellas épocas primeras en Chile y en los Chicago Boys posteriormente los Harvard Boys llegaron y a sangre y fuego y con dictaduras implantaron la doctrina neoliberal en Latinoamérica y cómo se extendió posteriormente hasta llegar a nuestros días al corazón por decirlo así del imperio que es por eso cuando aquí hablamos de crisis y se lo decimos a gente de Latinoamérica nos sonríe un poco hice con cierta sorna ¿crisis? ¿qué crisis? hace 30 años que nosotros llevamos viviendo esa crisis y sólo ahora cuando afecta al centro cuando os afecta antes que estaba en la periferia parecía que eso era posible ahora que os afecta al centro es cuando os echáis los manos a la cabeza pues no mi claim cuenta una anécdota interesante para exponer un poco lo que quiero plantear en esta charla en su libro La doctrina del sol además lo toma de una columna de New York Times publicada por Milton Friedman Milton Friedman es quizá el gurú o el padre del neoliberalismo es verdad que la cabeza pensante fue Hayek pero fue Milton Friedman quien más lo extendió y además quien lo llevó a la práctica pues Friedman en una columna de New York Times justo cuando la época del huracán Katrina en el 2005 él reconoció que efectivamente el huracán era una tragedia pero decía que sobre todo era una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo y lo que proponía era que en vez de reconstruir y mejorar el sistema de educación pública de Nueva Orleans lo que planteaba era darle cheques escolares a las familias para que ellos eligieran los centros que determinaran y efectivamente todavía no se habían reconstruido los diques todavía el alumbrado público no funcionaba tras el huracán Katrina y de las 134 escuelas públicas de Nueva York perdón de Nueva Orleans quedaban cuatro por supuesto el profesorado fue despedido excepto quizá a los más jóvenes que se les recontrató en unas condiciones mucho peores en esos centros privados lo que plantea Friedman es que cualquier administración pública cualquier gobierno tiene entre seis y nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes generando lo que se denomina un estado de shock que facilite el tratamiento es decir es de hecho su primer capítulo se dedica a explicar cómo sobre todo los servicios de inteligencia norteamericanos utilizaron experimentos psicológicos para aplicar terapias de shock a personas en concreto y lavar de alguna forma el cerebro se supone que eran personas peligrosas y volver a reconstruir ese cerebro con otro planteamiento diferente es verdad que dejar en blanco el cerebro era bastante fácil pero el reconstruirlo siempre fue un fracaso pues esto es un poco lo que plantea aplicar esa terapia de shock pero a nivel global y dice ¿cuándo se puede hacer? aprovechando momentos de trauma colectivo es verdad que incluso Friedman dice no sólo aprovechar los momentos que nos aparecen sino provocarlos incluso una crisis es ese momento de trauma colectivo ¿por qué? porque se tiende a aceptar esos tratamientos de choque creyendo que salvarán incluso en mayores desastre es decir es gestionar el miedo pues bien la idea es por lo tanto aprovechar las crisis provocadas y generar con ellas oportunidades ¿oportunidades de qué? oportunidades de negocio es lo que se ha denominado capitalismo del desastre técnicamente pensémos lo siguiente el capitalismo se ha extendido por todo el planeta no hay espacio no hay lugar que no haya conquistado geográficamente ¿cuál es el último far west? ¿cuál es la última frontera que le queda para conquistar actualmente la sociedad contemporánea? los servicios públicos los bienes públicos y pensemos que la educación según las cifras de la UNESCO maneja anualmente cifras en torno a 2 billones con B de dólares y es una tarta que no están dispuestas a renunciar todas las transnacionales y todos los modelos neoliberales actualmente de hecho el Fondo Monetario Internacional tiene manuales que se pueden consultar en su página web de cómo privatizar los bienes públicos de hecho incluso anuncian que las guerras del siglo XXI serán las guerras por el oro azul es decir por el agua uno de los bienes públicos más importantes y que efectivamente su control es cuestión vital para toda la humanidad no tenemos más que ver la última no la penúltima película de Iziar Boyaín también la lluvia donde expone claramente cómo en Bolivia en Cochabamba nuestras multinacionales aguas de Barcelona efectivamente prohíben por ley recoger agua de lluvia para abastecerse y para beber puesto que es competencia desleal con lo que ellos venden el agua y las canalizaciones de agua este es el modelo que tienen y de ahí la lucha que aparece en esa película y que efectivamente se ganó por los propios habitantes de la zona de Cochabamba paralizando todo la distribución pues bien el problema es que esto que antes ha planteado José María sobre el neoliberalismo es que lo viven como un nuevo evangelio es como un dogmatismo fanático moderno es decir a pesar de que los hechos se demuestran tozudos y reiterados en que no funciona en que cada vez hay más crisis más paro más desastre no hay fe más fanática que la de estos talibanes de hecho no hay mito más extraordinario que este en la ciencia económica es difícil encontrar otro caso donde los hechos contradicen de forma tan flagrante una teoría dominante que es lo que argumenta lo que oímos todos los días en la prensa de la radio es que no hemos profundizado suficiente es que tenemos que liberalizar más privatizar más convertir más en negocio porque lo privado sí que funciona después de la crisis a la que nos ha llevado tan terrible que estamos sufriendo se trata en definitiva de desarmar ideológica y moralmente a la sociedad y convencernos de que los derechos sociales conquistados históricamente por la clase trabajadora son actualmente insostenibles en estos tiempos de crisis que vivimos por encima de nuestras posibilidades y no hay alternativas racionales y viables es el único orden posible aunque sea imperfecto pero es lo único posible tenemos que minimizar los daños dicen tenemos que recortar aunque sea doloroso pero esta es la única senda el único camino pues nos encontramos con que efectivamente el neoliberalismo es justamente el telón de fondo de los ajustes de la política educativa a nivel mundial y si lo vemos en España y lo vemos en concreto vemos que prácticamente se repiten en todos los países del mundo si hacemos un repaso de las noticias de hoy en los periódicos veremos que están protestando los estudiantes en Malawi que en Italia se están oponiendo otra vez de nuevo a la reforma Gelmini que con las tasas de universitarias en Inglaterra prácticamente los estudiantes salen hipotecados que se habla otra vez de la burbuja ya no inmobiliaria sino universitaria con los créditos que tienen que pagar los estudiantes en Estados Unidos etcétera en todas partes del mundo en Canadá tres meses han estado luchando en Chile ha sido Sonora es decir en todas partes del mundo el recorte y la privatización efectivamente es uno de los elementos esenciales pero a mí lo que me preocupa esencialmente es que está afectando al ideario y a las políticas pedagógicas y que todas estas reformas que están apareciendo como la reforma ahora de la 11 o el real decreto que salió que afecta a la universidad desde infantil hasta la universidad todas estas reformas educativas neoliberales son similares en todos los continentes y justamente siguen directrices de organismos internacionales pueden ser más intensos pueden ser llevados a cabo de forma más breve o más rápida o más fulgurante pero son prácticamente iguales por lo tanto tenemos que entenderlas como un fenómeno global y coherente con esta ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y en todos los frentes en la sanidad en los servicios sociales son frentes que se abren como esa terapia de shock donde te abren tantos frentes te ponen tantos electrodos que no sabes por dónde empezar a reaccionar si no se unen los frentes va a ser difícil por lo tanto cada vez es más difícil reconocer alguna divergencia sustantiva en acciones y en discursos en todas estas reformas que nos proponen la tesis central sería por lo tanto que estamos en un proceso privatizador mundial que abre la educación a los mercados y que rompe la concepción de la educación como un derecho social y además que propone adecuar la gestión pública la educación pública a los principios y las prácticas del mercado esta dinámica es tan poderosa que ha colonizado el sentido común de la mayoría de la gente es más incluso ha sido capaz de redefinir los límites de la discusión y ya no estamos hablando de la educación como elemento de emancipación o de educar para ser feliz estamos hablando de educar incluso dentro de los propios discursos que hacemos críticos con este modelo neoliberal de ser competitivo estar en los rankings o tener modelos de excelencia por eso planteamos que hay que replantear recuestionar todo el proceso de reforma educativa dos vías fundamentales las que se están utilizando una que sería abrir la educación a los mercados es decir sacar hacia afuera la educación a los mercados que vendría a ser transformar la educación en mercancía un servicio que se compra y se vende en un entorno competitivo y la otra vía sería justo a la inversa introducir el mercado en la educación es decir que las normas y los principios de los mercados como competencia como elección como nueva gestión se introduzcan en las formas de gestión del ámbito público yo les recomiendo este artículo porque justamente refleja y analiza este planteamiento es un artículo que se puede descargar gratuitamente de la red está todavía en prensa saldrá en bueno prácticamente va a salir ahora pero es de Antoni Berger y se titula Políticas de Mercado Estado y Universidad es de la revista de educación y hace un análisis exhaustivo justamente porque el subtítulo lo dice claramente hace una conceptualización y explicación del fenómeno de la mercantilización en la educación superior hay más artículos que son interesantes si alguien quiere analizar y profundizar que merecen la pena por ejemplo este otro que también saldrá pero más adelante a partir de mayo o junio en la revista de educación de tres autores que se titula Estrategia en la Universidad Cuestión de Calidad Gerencialismo y Relaciones Político-Financieras donde hacen ciertamente análisis muy interesantes de lo que está pasando pero en el ámbito universitario bien lo que concluimos entonces es que la educación que era lo que antes considerábamos el campo de entrenamiento el espacio donde de alguna forma educábamos para la ciudadanía democrática se está considerando ahora un despilfarro del gasto público tiene que responder a las necesidades de las empresas tiene que formar buenos recursos humanos ágiles y prestos a rotar en ese mercado laboral precario y el esquema similar es en todas partes ¿cómo se origina? se genera habitualmente con la fabricación mediática lo digo porque los medios de comunicación aquí influyen poderosamente de una imagen de catástrofe educativa que empieza a aparecer los índices de fracaso escolar lo cual no quiere decir que sea cierto la indisciplina en los centros la violencia los objetores escolares la falta de esfuerzo y ante ello lo que se enarbola es la bandera de la modernización social y de la eficacia para poder iniciar realmente un vasto programa privatizador lo que buscan estas reformas educativas son tres objetivos clave uno reducir el periodo de descanso obligatorio dos reformular el principio de gratuidad y tres consolidar y aumentar la diferenciación entre estas dos redes de educación que es un fenómeno extraño en toda Europa pero que aquí en España es muy potente que es la privada subvencionada con dinero público y la pública y la educación pública el primer objetivo que es reducir el periodo de enseñanza obligatoria la idea con la que nos lo plantean es la siguiente hay que excluir a una parte o una cierta parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo son estos chicos y chicas que algunos y sobre todo estos legisladores consideran que son esos objetores escolares que son esos chicos y chicas que están perdiendo el tiempo y no aprovechan y no se esfuerzan frente a las oportunidades que se les da por lo tanto todo ese alumnado que ha entrado ojo recordemos que hace 30 años 40 años prácticamente solo el 25% del alumnado llegaba al bachillerato y mucho menos a la universidad y ahora se ha incluido a todo el mundo esto no es el planteamiento que ellos ya es que hay que volver a poner a cada uno en su sitio y como se va a hacer esto pues justamente no tenemos más que repasar la última ley de educación aquí en España pero la ley en mini en Italia las reformas inglesas o las propuestas que hay en toda Latinoamérica y efectivamente son las mismas propuestas exámenes o pruebas de paso y reforzamiento de las exigencias para promocionar y las famosas revalidas y si no pasas te quedas en la calle segundo los itinerarios o las vías paralelas a edades cada vez más tempranas es decir esos itinerarios devaluados donde se va sacando el alumnado cuanto antes sobre todo dirigido al mercado laboral precario tercero la segregación en forma de grupos de clase según capacidades y hay muchas estrategias desde los bachilleratos de excelencia hasta los colegios separados por sexo hasta utilizar el modelo este de bilingüismo como están diciendo los jefes de estudios y jefes de estudios y los directores y directoras cuatro efectivamente la diversidad de redes de centros docentes en función de la clase social o el sexo o la diferenciación competitiva entre centros los centros tienen que competir entre ellos y tenemos que hacer un ranking y además financiarlos en función de donde estén en ese ranking y así algunos serán elegidos y por lo tanto dentro de la mancina de la sección y otros acabarán siendo donde se recoja a ese alumnado que quede prácticamente orientado hacia el mundo laboral segundo objetivo la reformulación del principio de gratuidad ¿cómo? mediante repago hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y tenemos ahora que volver a costear los servicios públicos la pregunta es ah pero el dinero nuestro que poníamos de nuestros impuestos de nuestro trabajo esa parte de salario social que iba para lo público no iba destinada a la educación la sanidad los servicios sociales no no ha ido a rescatar a los bancos entonces ustedes tienen que volver a pagar porque ahora le recortamos la financiación de esos servicios públicos y entonces empieza a surgir la extensión de los conciertos o las subvenciones a la sanidad privada lógicamente la implantación de los cheques o bonos escolares todo el proceso de elección de ese modelo de empresa se introduce las deducciones fiscales del coste de la matrícula en los centros privados o las deducciones incluso por uniforme como Esperanza Aguirre implantó en Madrid recordemos que eran 80 millones de euros los que suponía estas deducciones fiscales a los centros privados o el incremento de las tasas de matrícula y recordemos que Castilla y León es medalla de bronce medalla de bronce en cuanto a la subida de tasas es la tercera comunidad que más ha subido las tasas universitarias y por último el tercer objetivo es consolidar y aumentar la diferenciación de esas dos redes de educación porque no piensen que el objetivo es suprimir la escuela pública no, no, no lo que se quiere son dos redes la pública centrada en atender a las clases bajas y sobre todo a quienes sean rechazados por el sector privado o aquellos espacios que no den lucro es decir las zonas rurales donde ninguna empresa privada va a montar el negocio educativo si además tenemos que la educación pública está asistiendo a unos progresivos recortes como nunca habíamos visto pensemos que en los presupuestos generales del Estado del 2013 2012 y los últimos tres años incluso los próximos hasta el 2015 desde la llegada del PP se han recortado 5.212 millones de euros en educación pero con los recortes anteriores del PSOE más estos ahora se ha puesto en 8.000 millones de euros de recorte en los últimos años pero se ha comprometido el actual gobierno con la OCDE perdón con la Unión Europea con la Unión Europea en concreto justamente a recortar la educación pública hasta el 3,9% del PIB esto dicho así parece que bueno 3,9% es que lo que la media de la Unión Europea y de la UE15 estamos en un 6,7% del PIB son cientos de miles de millones recortarlo al 3,9% del PIB significa volver a prácticamente el siglo XIX ni siquiera a los años 80 con lo cual si además añadimos los recortes de las propias comunidades autónomas recorte del número del profesorado incremento de las ratios del alumnado en las aulas incremento de las horas lectivas del profesorado incluso de las materias que se consideran afines con vistas a su enseñanza por un mismo profesor o profesora si a ello añadimos la desaparición o reducción de los programas de refuerzo o apoyo la reducción de los desdobles de la atención a la diversidad la eliminación de las tutorías de las materias optativas de los módulos de formación profesional de los servicios de orientación de las bibliotecas de las ayudas para la adquisición de libros de texto de los comedores de las ayudas para los comederos o para las actividades extraescolares y podría seguir así un largo rato fíjense que estoy simplemente enumerando los más gordos y comunes a todas las comunidades autónomas bueno si todo esto le añadimos además a estos recortes la campaña que han iniciado de descrédito del propio profesorado que se ha empezado a oponer a estos recortes y de los profesores y profesoras organizados de los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos pues imagínense es el panorama pero mientras y simultáneamente lo que se está haciendo es fomentar el proceso de privatización educativa porque todas estas reformas y la 11 lo pone en el preámbulo y lo pone en el preámbulo ya muy claramente igual que las anteriores ya habían iniciado la vía pero aquí se consagra la implicación de lo que se llama proveedores no gubernamentales facilitándoles por ejemplo la construcción de centros privados mediante la cesión de suelo público o la adjudicación directa a empresas de la explotación de centros públicos el modelo de sanidad que llevamos hace tiempo denunciado por lo tanto los nuevos centros públicos además empiezan a llamarse estos nuevos centros públicos de gestión privatizada en suelo público se empiezan a denominar de una forma podríamos llamar un poco al estilo de George Orwell en su novela 1984 que hablaba de la neolengua donde se dice justamente con términos distintos para que referirse a realidades completamente diferentes y así estos centros públicos de gestión privada en suelo público es decir centros llevados por empresas se llaman centros de iniciativa social CIS es decir es la sociedad civil quien los pone en marcha se adjudican empresas que van a recibir suelo público lógicamente de forma gratuita a cambio de construir un centro privado concertado y de explotarlo durante 75 años pagando un canon anual pero ojo al dato en los pliegos de condiciones y en las cáusulas se establece lo que se llama lucro cesante si la empresa no tiene ese beneficio esperado ese lucro cesante debe ser la administración pública es decir con los impuestos de todos quienes tenemos que pagar esos beneficios que ellos esperaban y no consiguieron lógicamente estos nuevos centros de gestión privada van a dejar de ser gratuitos y tendrán un coste de matrícula lo que se argumenta es el ahorro y que da a las familias la posibilidad de elegir de hecho ya el ministro anterior Gabilondo cuando planteó el pacto educativo ya quería consagrar la libre elección de centro como un derecho y no como una preferencia porque no estamos hablando de libertad de elección de centro estamos hablando de preferencia de elección de centros es decir buscar aquel centro que dé a mi hijo o mi hija una ventaja competitiva frente al resto alejarle de otros centros es decir la posibilidad de hecho las zonas únicas justamente que ahora están tan en debate es el modelo que hay detrás solo aquellos que tienen dinero que tienen recursos pueden llevar a sus hijos o hijas lejos a elegir aquellos centros que son de su interés sobre todo ¿por qué? porque ahí está justamente las relaciones sociales que les interesan y los chicos y chicas que creen que son los adecuados para sus hijos e hijas cuando Gabilondo empieza a hablar de esto cuando utiliza el término y lo digo porque el lenguaje es muy poderoso el término servicio público de educación servicio público de educación donde equipara escuela pública y privada es decir ya se está consagrando aquí justamente equipara y refuerza la escuela privada concertada con la de titularidad pública al incluirlas en esta denominación pero ya la actual ley dice textualmente y cito se entiende por sistema educativo español el conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan funciones de regulación financiación o prestación del servicio de educación es decir el Banco Santander financia educación por lo tanto es parte del sistema educativo español público de esta forma se consagran las empresas las corporaciones empresariales y los grupos religiosos que financian prestan o regulan la educación como parte del sistema educativo en pie de igualdad con el sector público educativo ¿de dónde viene todo esto? y voy a ir finalizando justamente si nos remontamos un poco a la pequeña historia reciente diríamos que esto lo hemos firmado todos y todas es verdad que no lo hemos firmado sino que ha sido un referéndum que aquí se ganó por parte de aquellos que lo planteaban en otros países no se ganó y entonces se dijo bueno pues lo vamos a hacer por la puerta atrás y se introdujo con el mini tratado de Lisboa me estoy refiriendo al tratado porque se establece una constitución para Europa es decir lo que se llama habitualmente el tratado de la constitución europea en ese tratado si nos lo leemos detenidamente lo que hemos firmado es que los servicios públicos como la educación pasan ahora a denominarse servicios económicos de interés general si es es un término interesante y no debemos olvidarlo de hecho estos servicios económicos de interés general establecen que la gestión de estos servicios se sujetarán en particular a las normas sobre competencia y lo digo porque estoy leyendo el artículo 3 166.2 ¿qué significa esto de sujetarse a las normas sobre competencia? cuando un derecho como es la educación los derechos tienen que estar garantizados por el Estado se empiezan a denominar servicios ya no es el Estado quien ha de garantizar ese derecho el Estado solo ha de encargarse donde no llegue la iniciativa privada y lo dice textualmente porque luego se aplica además la directiva porque es quien que lo concretó dice el Estado solo ha de encargarse donde no se obtenga beneficio y no sea rentable para el mercado es más se tiene que ir retirando progresivamente para no ser competencia desleal frente a la iniciativa emprendedora privada de hecho el Tratado de la Constitución Europea no era más que la plasmación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS o en sus siglas inglesas GATS que son rondas que se hacen periódicamente por parte de la OMC de la Organización Mundial de Comercio que son rondas de privatización es decir cómo liberalizamos y privatizamos todos los sectores públicos en el mundo pues bien el Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios fue una firma consensuada que es la regulación legal que consagra este modelo neoliberal establece de hecho que la educación la sanidad los servicios educativos que es lo que nos compete deben ser considerados productos como los demás en paralelo se están extendiendo además otras medidas indirectas de privatización de la educación que quiero señalar aquí muy rápidamente en concreto cuatro la creación de zonas únicas de escolarización lo que se elimina que decía antes el criterio de proximidad y de distribución equilibrada de todo el alumnado aquel que tenga recursos aquella familia que tenga recursos puede ir a cualquier parte al centro más que elijan o que prefieran por sus intereses segundo la ampliación de criterios de los centros concertados para seleccionar a su alumnado en la ley que se proponía en el segundo borrador se proponía la especialización de los centros incluso por tipología de alumnado y todo el mundo sabemos lo que eso significa es verdad que eso se ha eliminado porque era tal burrada dicho explícitamente pero se ha metido de forma indirecta con la especialización de los centros de forma curricular tercero estableciendo mecanismos legales para financiar públicamente más tramos de la enseñanza privada por ejemplo en la actual ley el anteproyecto de ley que va a ser llevado al parlamento en febrero cambian el carácter singular de los conciertos de los PGPIs los PGPIs eran bueno los programas aquellos que se ponían en último extremo para cuando ya los chicos y chicas habían tenido dificultades en su proceso de aprendizaje y se les daba alguna alternativa estos que se concertaban excepcionalmente en la anterior ley ahora se propone que se concertaran los privados con la nueva FP básica con carácter general de hecho como están dentro de las insercias obligatorias esa es la vía que han utilizado y por último las desgrabaciones fiscales por llevar al hijo a la privada con lo cual vemos que hay muchas medidas de privatización y otras medidas que se están haciendo de lo que se podría llamar comercialización y gestión privada de la red pública y es lo último porque quiero detenerme aquí brevemente en que es eso de la nueva gestión pública es decir como se plantea gestionar lo público como una empresa privada primero se plantea que deben hacerse rankings medido a través de pruebas estentrizadas con el fin de que los clientes puedan comprar y elegir aquel producto que sea más ventajoso competitivamente lógicamente como cuando tú vas a una superficie comercial entonces que tú elijas aquel mercado que creas que puede aportarte alguna ventaja competitiva pero pensemos en lo que significa establecer este modelo de competitividad entre las escuelas y entre las escuelas públicas ¿qué van a hacer las escuelas? hacerse cada vez más selectivas y rechazar aquel alumnado que presenta mayores dificultades y que lógicamente puede hacer descender su posición en el ranking de los centros pensando además que esos rankings lo que van a hacer es justamente ser el baremo por el que se financian los mismos centros aquellos a los que se les da mayor financiación segundo la gestión flexible desde la dirección es decir se quiere implantar modelos de dirección al modo de la empresa privada como gerentes de recursos humanos de hecho en la nueva ley las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal lógicamente nombrada por la administración no como hasta ahora que era elegida democráticamente por la comunidad educativa igual en la universidad la universidad va a dejar de elegirse al rector democráticamente bueno con esta democracia cautiva porque el estudiantado tiene muy poco peso pero no se plantea reequilibrar ni hacer más democracia porque no lo que se plantea es que va a haber lo que sería un consejo una fundación en Cataluña ya lo tienen directamente participado por sobre todo la administración que va a ser el que nombre al rector o rectora al estilo de un buen comercial porque todo esto se va instalando y las funciones nuestras acaban trabajándose en la línea que nos piden de alguna forma ese rector o rectora a su vez va a nombrar a los decanos decanas a su vez a los directores y directoras de departamento es decir una línea jerárquica que es el modelo en el que creen fundamentalmente de jerarquización empresarial y lógicamente todos estos directores desde infantil hasta la universidad van a poder establecer los requisitos y méritos para los puestos de personal funcionario y de hecho podrán rechazar interinos procedentes de las listas curiosamente eso de la igualdad mérito y capacidad que se proponía para la entrada a la función pública aquí desaparece pero desaparece ya en esta ley esta ley entra en vigor lo que está previsto ya para el mes de septiembre lógicamente y en correlación lo que se hace es mermar las competencias del consejo escolar quedando relegado a funciones meramente consultivas con lo cual la poca democracia participativa que había en los centros poca democracia digo porque habitualmente ya los consejos escolares estaban muy marcados sobre todo por los que éramos la parte del profesorado y por lo tanto en la medida que tú no decides acabas sin participar pues la poca democracia que ya había la ruina prácticamente incluso en el borrador segundo eso cayó ante las protestas sobre todo de algunos sindicatos cercanos al Partido Popular se podía pero volverá quiero decir volverá se podía mover al profesorado de un centro a otro de una etapa a otra de una asignatura a otra por supuesto eso de respetar la especialidad y la preparación del profesorado ya hace tiempo en la universidad se ha eliminado en función de los créditos y hay que optimizar los recursos humanos se dice y lo tercero es la gestión por objetivos y el pago por resultados que es el modelo propio del mundo empresarial es decir lo que se trata es de financiar es decir de aplicar refuerzos incentivos a los centros no ya en función de las necesidades de su alumnado sino de acuerdo puesto en el ranking y se va a producir el efecto Mateo aquello de que precisamente viene que curioso en la parábola de los talentos aquello de aquellos que no tienen incluso lo poco que tienen se les quitará porque irá destinado justamente a aquellos que están en los puestos de arriba de ese ranking de hecho ya se está aplicando en algunas comunidades autónomas condicionando la financiación pública a los resultados obtenidos mediante diversas fórmulas aquí en Castilla y León por ejemplo conocemos los contratos programa y lo que podría ser otras medidas de comercialización que empiezan a funcionar mucho en la universidad vienen funcionando desde hace tiempo pero en infantil primaria y secundaria no lo conocíamos tanto pero aquí empieza ya en otros países se lleva desde hace bastante tiempo y pongo algunos ejemplos rápidos que es la financiación externa y los patrocinadores con la excusa de la autonomía pero ojo cuando se habla de autonomía en estos modelos son autonomía financiera no autonomía pedagógica ni organizativa sino autonomía financiera que lo que nos viene a decir es que hay que buscar ya que no hay recursos públicos fuentes de financiación privadas y los directores lógicamente se van a convertir en comerciales en busca de nuevos patrocinadores lógicamente cuando viene un patrocinador e impone sus logotipos no es solo que ponga el logotipo y la marca comercial es que impone sus exigencias y lógicamente introduce los intereses privados y mercantiles en el ámbito de la educación pública en algunos sitios con escasos recursos y estoy pensando en concreto en ejemplos de Vallecas o de Asturias que conozco pero también en Estados Unidos que conozco también bastante claro algunas familias se plantea algunas comodidades educativas se plantea si los niños y las niñas están tan bombardeados por las marcas ¿para qué proteger los espacios educativos de la comercialización? casi se les antoja menos importante que las ventajas que pueden ofrecer esas nuevas fuentes de financiación sobre todo en el Instituto Valencia donde los profesores tienen que hacer poner en común dinero hacer un bote para comprar papel higiénico para los servicios y el cristalero ya se ha negado a ponerle un cristal más roto porque lleva meses sin pagar con el frío que está cayendo de hecho el fenómeno se ha vuelto tan importante en diversos países que ha habido ya quien habla de alumnado en venta para describir la avalancha de publicidad en las escuelas la dependencia respecto a las financiaciones publicitarias se muestra lógicamente más sensible sobre todo en las zonas más empobrecidas el ejemplo más significativo de esta venta publicidad a las escuelas es lo que se ha denominado o lo que se denomina así porque es una empresa la cadena de televisión Channel One y pongo este ejemplo muy concretito porque es el más estudiado en los últimos 20 años la televisión Channel One difunde todos los días dos minutos de publicidad en un programa de 12 minutos de duración a casi la mitad del alumnado de secundaria norteamericano a cambio es verdad que le ofrece gratis una antena parabólica vídeo televisión a las escuelas ordenadores pero durante esos 12 minutos por contrato no se puede bajar ni el volumen de la televisión ni se puede salir al servicio claro pensemos que esto es público cautivo para el futuro para el futuro de estas grandes cadenas publicitarias de hecho está obligado por contrato a mirar programas de anuncios y de noticias de Channel One y gracias a esta estrategia Channel One puede vender sus anuncios a 200.000 dólares los 30 segundos es decir lo que cuesta un anuncio en prime time en la Super Bowl que es la momento que más se ve la televisión en Estados Unidos claro tú dices hay un contrato bueno es que se puede ingresar el servicio no no en Asturias había un contrato de este tipo con Coca-Cola y se hicieron en diversas áreas y diversas materias actividades en lengua se estuvo redactando nuevos eslogans nuevos emblemas sobre la publicidad de Coca-Cola y haciendo análisis de los textos que acompañaban al producto en matemáticas se hizo un estudio estadístico de las preferencias de la población en torno a la Coca-Cola del barrio y así diversas áreas y se acabó con un acto final conjuntamente entre el área de educación física y el área de plástica y entonces se grababa en vídeo el acto final donde todos los niños y niñas en el patio hacían el logotipo de Coca-Cola representado con las camisetas que les había traído Coca-Cola de rojo y entonces hicieron el acto hasta que se le ocurrió a un gracioso de cuarto de la ESO venir con una camiseta de Pepsi-Cola de color azul todavía están pagando no la familia sino el centro por responsabilidad subsidiaria el incumplimiento de contrato quiero decir que no juegan simplemente saben que es un espacio y un espacio comercial muy potente y que son público cautivo en el futuro porque además los niños y las niñas sabéis que son quienes más generan el consumo dentro del ámbito familiar porque son los que más presionan que se compre esto que se compre el otro etcétera claro y lo que se han planteado todas estas grandes multinacionales es ¿por qué vamos a poner solo logos en los colegios? lo que exigen es un control mucho más amplio llegando a comprar y selladamente estos actos culturales y si dicen los estudiantes deben aprender porque no van a leer y escribir sobre nuestras marcas investigar sus propias preferencias ofrecernos imágenes para nuestra próxima campaña de hecho McGrawhill publica lo que es un manual de matemáticas lleno de preguntas como esta lo digo porque tengo aquí delante y me parece simpática las preguntas que plantean en este manual de matemáticas la cookie más vendida del mundo es la cookie de la marca Oreo el diámetro de una cookie Oreo es de 1,75 pulgadas expresa el diámetro de la cookie Oreo como fracción de dos números enteros otros ejercicios lo que permiten es calcular cuánto se ahorraba comprar cartón Nike en vez de otra marca de hecho McDonald's ofrece estuces pedagógicos de yo creo que prácticamente todas las materias básicas y además las preguntas son muy instructivas en geografía situad los restaurantes McDonald's antes de que se construyera perdón situad los restaurantes McDonald's en Gran Bretaña en historia que existía en el terreno de McDonald's antes de que se construyera el restaurante en música con instrumentos musicales recrear los sonidos ambientales de un restaurante McDonald's en matemáticas cuántas patatas fritas hay en un cucurucho de McDonald's o en inglés identificad y explicad las expresiones siguientes más croquetas un tres pisos o batido de leche pero ojo porque eso mismo lo tenemos en el manual de Santillana de Castilla y León que nos habla del Equinoccio Park de Valladolid y además lo dice porque este es uno de los mayores centros comerciales y pone una serie de actividades anejas en torno a ello claro si tenemos esta línea y nos encontramos con que además se están subcontratando actividades que funciones esenciales para la vida de un centro educativo se les dan al sector privado las comidas las ayudas escolares las guarderías los transportes y la tendencia cada vez va hacia una mayor privatización tenemos por ejemplo en Gran Bretaña en concreto SERPO gestiona escuelas la inspección educativa y la formación del profesorado por cierto SERPO es una empresa que entre otras muchas actividades se dedica también a la industria armamentística en Francia el grupo del ZINBEST gestiona 250 escuelas y realiza más o menos un volumen de negocio anual que anda en torno a los 130 millones de edificios pero va todavía más allá porque hay algunas comunidades autónomas que introducen incluso elementos más potentes como es la introducción de personal privado y ajeno en la función pública en Madrid se ha introducido lo que llaman irlandesas que es contratación a dedo de personas que no han accedido al empleo público que curiosamente además sólo hablan inglés y se han incluido en el grupo de secundaria ocupando una vacante que de otra manera sería cubierta por un funcionario por lo tanto toda esta línea lo que nos viene a decir es que en el fondo hay una mutación en la concepción del derecho a la educación si antes podíamos decir que fue una causa social ahora lo que se concibe es como un imperativo económico al servicio de la economía y de la competitividad es decir se nos plantea como un bien privado como una ventaja competitiva para insertarse en el futuro mercado laboral este es el modelo que nos están vendiendo y frente al cual yo creo que hay alternativas suficientes y no alternativas necesariamente que tienen que pasar por ninguna modernidad es decir hay alternativas que nos vienen planteando desde hace muchos años grandes pedagogos y pedagogas que se han experimentado ciertamente en modelos con escuelas con iniciativas casi aisladas pero que deberían extenderse a toda la educación pública yo creo que frente a estas políticas educativas neoconservadoras hay otra educación posible y que si bien está Operondo y Operondo está aquí cerquita en Galicia si bien está el proyecto Atlántida por toda la geografía o si bien está comunidades de aprendizaje que quizá es la experiencia más potente ahora mismo no sólo aquí en España sino internacionalmente yo creo que también tenemos que plantear no sólo iniciativas y experiencias interesantes sino políticas educativas que vayan en estas líneas yo apuntaría diez breves líneas prioritarios la primera sería lo digo por no sólo quedarnos en la crítica y en lo negativo sino también por plantear cuestiones que nos parecen francamente positivas en ese sentido de otra educación posible lo primero sería un sistema educativo público pero inclusivo es decir que garantice el derecho a la educación de todos y todas sea cual sea su proceso procedencia social o cultural que por lo tanto tiene que cubrir las necesidades escolares de todo el conjunto de la población y con suficiente calidad en cada centro es decir que nadie se tenga que ver obligado a tener que ir eligiendo buscando no no que se potencie se financie y se dé recursos a aquellos centros que más lo necesitan para que adquieran el mismo nivel de calidad que el máximo exponente para ello es necesaria una red planificada y esto es muy importante porque ahora con la nueva ley nos viene una red en función de la demanda social y la demanda social aquellos que tienen dinero y aquellos que tienen recursos van a demandar determinadas cosas mientras que los que no tienen recursos y los que están en zonas empobrecidas no tienen capacidad ni de demandar nada y nos va lógicamente a establecer una diferenciación de esa sociedad del 80-20 pues esa educación del 80-20 donde un 20 en minoría va formado para los puestos de excelencia y ese 80 acaba siendo educada para el mercado laboral precario con lo cual yo sí que abogo por una reducción progresiva de los conciertos hasta su supresión es verdad que con la integración voluntaria y negociada de los centros concertados en la red pública pero que tiene que ser un derecho garantizado por el común es decir tenemos que volver a una educación que busca el bien común no los intereses particulares y por lo tanto tiene que haber un sistema público de educación de titularidad y gestión pública porque es la única garantía del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia yo creo sinceramente que es el que más y mejor asegura la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática y por ello quien mejor contribuye a lo que podríamos denominar como equidad y cohesión social cuando empezamos a educar separada diferenciadamente cuando no somos capaces de convivir de forma mixta de forma mestiza no es posible vivir en esta sociedad segunda línea prioritaria necesitamos una concepción pedagógica de la educación que reconozca el derecho a aprender con éxito pero al éxito escolar de todo el alumnado y para eso lo que tenemos es que impulsar cambios en los contenidos lo que se llama técnicamente cambios curriculares pero también cambios metodológicos y cambios organizativos porque tenemos que ofrecer mejor respuesta a la diversidad del alumnado sobre todo con quienes tienen más dificultades lo que no podemos es con la excusa de los recortes dejar de lado a quien más nos necesita porque el resto de chicos y chicas puede sobrevivir incluso a pesar nuestro a pesar del profesor pero quien más dificultades de aprendizaje tiene es justamente para ellos y para ellas para quien tenemos que destinar el máximo de tiempo posible el máximo de energías posible el máximo de pasión posible no se trata de mejorar el sistema educativo para lograr mayores cotas de excelencia para algunos sino de poner en práctica políticas y actuaciones concretas para evitar el abandono y el fracaso escolar de muchos pongo un ejemplo cuáles son los principios de educación finlandesa y lo digo porque Finlandia siempre aparece en el ranking aunque no me guste para nada esos rankings que establecen modelos de evaluación unitarios y que dejan en tintero todos los procesos pero que también nos muestran aquello que para la sociedad se supone que son modelos o ejemplos varios pues cuáles son los principios que mantiene la educación finlandesa fíjense igualdad de oportunidades educativas para todos sin distinción agunda coeducación activa consciente y sistemática gratuidad absoluta dices es que es gratuita la educación desde infantil hasta la universidad pero no solo en Finlandia yo cuando se lo digo a mi alumnado no se lo cree y no solo aquí en Europa cinco países que tienen educación gratuita sino en Brasil en otros sitios quiero decir pero si es que tienen condiciones mucho peores pues claro que tienen condiciones mucho peores y economías mucho menos bollantes que las desarrolladas industrialmente pero han decidido apostar por la educación porque hay prioridades bueno pues gratuidad absoluta ninguna separación por niveles en ningún nivel educativo apoyo individualizado educativo y social al alumnado con dificultades de aprendizaje una evaluación pensada en términos de desarrollo personal que no incluye ni clasificaciones del alumnado ni test para seleccionar profesorado en permanente formación algo que es fundamental pero ojo la formación es dentro de su trabajo docente no de forma voluntaria fuera de sus no no dentro de su formación y una aproximación socioconstructivista a la tarea de enseñar pero claro todo esto tiene que ver también con contexto social apenas existen diferencias de nivel entre los centros educativos si el colegio está enclavado en un barrio con problemas sociales ya de partida reciben más presupuesto que otros todo esto es de una tesis de una investigación de tesis que se ha presentado recientemente sobre Finlandia la educación finlandesa una labor conjunta de familias y profesorado que se esperan por enseñar a sus hijos e hijas y al alumnado que lo más importante no son los resultados el éxito individual sino la solidaridad hacia sus compañeros y el éxito colectivo y claro me decían aquí algunos dirigentes del partido popular pero bueno es que eso es normal porque en Finlandia con el frío que hace y tal con la nieve y tal si no es una comunidad y no sobreviven colectivamente no tienen ninguna posibilidad entonces tienen que agrupar ¿vale? su éxito se basa en el fomento de la solidaridad rompiendo el modelo competitivo si alguna de nosotras dice una de las chicas que entrevistó en esta investigación si alguna de nosotras no ha tenido tiempo o de estudiar sufriente o hay algo que no entiende los demás se lo explicamos cuidamos unas de otras si algún compañero se siente cansado y no tiene ganas de seguir todos los demás le animamos y tratamos de ayudarle y lo dice esto en una de las respuestas dentro del estudio de PISA los alumnos y las alumnas están desde los 6 a los 16 años en la misma escuela y es difícil encontrar alguien que acabe sintiendo yo digo claro con estas propuestas alguien me puede decir pero es que son muy diferentes de lo que se hace aquí no no pero si es que se están haciendo yo digo se están poniendo en práctica tercera línea bueno en esta de que decía de cambios curriculares metodológicos tendríamos que hablar mucho pero bueno por no extenderme tercera línea hay que plantear medidas preventivas de atención a las dificultades de aprendizaje cuanto antes y en todos los centros públicos ¿cómo? pues por ejemplo incorporando nuevos perfiles profesionales profesionales de educación social profesionales de trabajo social de mediación intercultural porque ciertamente todo lo que se invierte en prevención se ahorrará posteriormente en reinserción de hecho voy a citar aquí un premio Nobel de economía no de educación curiosamente Heckman fue premio Nobel de economía en el año 2000 y demostró económicamente quiero decir por principios económicos cosa que no suelo compartir pero que me pareció significativo este dato demuestra que por cada euro invertido por niño o niña el rendimiento era entre el 7 y el 10% anual a lo largo de la vida es decir por cada euro invertido en la educación inicial revierte en 8 dólares del producto social en etapas posteriores de hecho dice este premio Nobel con cierta ironía que esto es una rentabilidad mucho más elevada que los de los fondos de inversión que al mejor incluso económicamente nos interesa cuarta línea de trabajo si queremos otra educación posible la calidad de la que todo el mundo habla pasaría fundamentalmente porque no se puede trabajar con niños y niñas apilados como si fueran tomates en una frutería no se puede hacer una educación personalizada una educación con atención a diversidad una educación tratando la dificultad de aprendizaje si no se reduce el número de estudiantes por grupo y por profesor o profesora la calidad pasa por potenciar la acción tutorial y dotar de servicios de orientación a todos los centros públicos de primaria y de secundaria no solo de secundaria porque en primaria los equipos de orientación que van por muchos centros al final acaban sin identificarse con ninguno de esos centros y esto es un elemento esencial la tutorización y la orientación es decir el apoyo que sobre todo trabaja con el alumnado que más dificultades de aprendizaje tiene y con el profesorado para que sepa cómo dar respuesta a todo el alumnado y el profesorado es una de las cuestiones que más demanda bueno y yo que hago en mi clase pero pasa también por establecer un sistema integral de becas y de ayudas al estudio así como la gratuidad de los libros y de los materiales didácticos y de los comedores escolares y por algo básico que aquí en España es verdad que no se entiende mucho pero es que España es una excepción también en este tema igual que en la concertada es una excepción fuera de todo el ámbito de la Unión Europea y de toda la OCDE es la repetición de curso repetir curso solo se tiene que dar en situaciones excepcionales de carácter madurativo por citar algunos países Finlandia todos los países nórdicos Japón Irlanda Reino Unido la repetición no existe es en todo caso excepcional y curiosamente son los países que mejores resultados tienen por lo tanto parece que no es esa la línea una quinta propuesta creemos que es necesario apostar además por una escuela laica inclusiva intercultural e igualitaria porque lo que tenemos que hacer es reconstruir desde otra perspectiva los contenidos que impartimos trabajamos planteamos en nuestras aulas un currículum que sea relevante y significativo porque conecten con los problemas vitales del alumnado la mayor parte del fracaso escolar la mayor parte del abandono escolar se da fundamentalmente porque los chicos y las chicas se aburren en las clases se da fundamentalmente porque los chicos y las chicas se aburren en las clases un niño y una niña a los cuatro años quiere saber de todo se pregunta hasta por qué la luna redonda le decimos quita vaya pesado porque está queriendo aprender tiene una curiosidad desbordante qué es lo que pasa para que a los 14 años no quiera saber nada de lo que le contamos por lo tanto yo creo que lo que tenemos es que plantear otra forma de trabajo que establezca desafíos apasionantes que les motiven que les involucren en la búsqueda de respuestas creativas e innovadoras no emprendedoras es muy diferente por eso creo que en vez de centrarse en contenidos para los exámenes y las reválidas continuas que se nos vienen con las nuevas leyes creo que tenemos que construir conjuntamente con los estudiantes y con la comunidad educativa y social un currículum que potencie investigar y generar propuestas para mejorar la vida de la comunidad ayudando a los demás que esto están haciendo muchos centros curiosamente y lo están haciendo increíblemente y en la universidad hay toda una línea de trabajo de aprendizaje y servicio que está difundiéndose en todas las universidades y que está apasionando a nuestros alumnos y alumnas que aquí se dedican más al WhatsApp a veces y dale que te pego con el WhatsApp y con el móvil que a todo el proceso de aprendizaje de lo que aquí les ofrecemos por lo tanto creo que los contenidos tienen que concebir la diversidad y la diferencia intercultural de género como algo que se aprecia una oportunidad de aprendizaje relevante y no un problema y lógicamente un currículum que también destierre el adoctrinamiento religioso la sexta línea creo que tiene que pasar por construir auténticas escuelas de democracia si educamos para la ciudadanía democrática no se aprende con los libros se aprende practicando por lo tanto creo que nuestras escuelas tienen que convertirse en asambleas de reflexión de deliberación dialógica y donde los acuerdos consensuados sean la estrategia habitual ¿por qué? porque corresponsabiliza al propio alumnado en la dinámica educativa de los centros e implica no solo al alumnado sino también al profesorado a las familias a toda la comunidad educativa en la construcción de una comunidad de aprendizaje por lo tanto un currículum democrático supone la participación del alumnado en la propia generación del mismo sí el alumnado también no hablamos del constructivismo o es que ya se nos ha olvidado que todo esto era para construir colectivamente el constructivismo social y eso significa cuestionar críticamente lo que hay generando un currículum alternativo y complementario a través de la investigación participando en la negociación sobre la decisión de qué contenidos son los más relevantes y significativos y yo lo conozco de institutos no solo de infantil y primaria que es más fácil con el alumnado sino con institutos donde el alumnado es mucho más peleón y hay que argumentar mucho más y hay que tener razones de por qué la raíz cuadrada es relevante y para qué es lo que estudiamos o si solo es para aprobar un examen y luego olvidarlos definitivamente este currículum democrático invita a los estudiantes por lo tanto a despojarse de ese rol pasivo de consumidores de conocimiento y a asumir el papel activo de fabricantes de significado incluso serán capaces de analizar ese currículum oculto que se construye cotidianamente en el aula en el centro en el contexto social y les permitirá desvelar los auténticos mecanismos económicos y ideológicos del poder que no solo serán fuera sino también en los propios centros una séptima línea es que necesitamos una escuela para aprender cooperando no compitiendo de verdad que la competencia nos hubiera llevado a exterminarnos como especie humana nos han contado una historia falsa que es la historia de las guerras de la competitividad de la competencia y si eso hubiera sido la especie humana se hubiera extinguido lo que pasa es que no nos cuenta la intrahistoria esa historia de la solidaridad de la ayuda del compromiso de la cooperación que estuvo casi siempre a cargo de las mujeres que compartían se ayudaban eran solidarias porque nadie quiere meter a su hijo y mandar a su hijo a que mate a los hijos de otras y eso es posiblemente lo que ha permitido a la especie humana sobrevivir pero eso no es noticia ni eso acaba siendo relevante en nuestros libros de historia por lo tanto creo que la educación debe potenciar sobre todo la cooperación el aprendizaje cooperativo es un aspecto crucial de la forma de vida democrática no solo como una estrategia específica para mejorar el rendimiento académico que también sino como parte de una concepción vital y relacional y este enfoque creo que supone potenciar una metodología docente que se base mucho más en proyectos interactivos en trabajo por grupos por proyectos que abarquen a toda la escuela y que influyan en la comunidad en la gestión democrática del aula a través de las asambleas pero también en organizar el tiempo docente de tal forma que puedan colaborar y cooperar conjuntamente ¿cuántos de nosotros y nosotras como profesores abrimos el aula a nuestros compañeros y compañeras? ¿cuántos de nosotros y nosotras somos capaces de trabajar conjuntamente? ¿cómo vamos a pedir cooperación si la escuela nos educa incluso a nosotros y nosotras competitivamente? yo creo que es fundamental no sólo para aprender a observarse aprender unos de otros sino porque también podemos compartir experiencias y buenas prácticas docentes todavía me acuerdo del primer año que llegué a la Universidad de León procedente de la Universidad Complutense y les propuse a un grupo de profesores asociados y asociadas que tenía cierta influencia con ellos porque estaba en la dirección provincial y ellos trabajaban también allí y les planteé ¿por qué no entramos en clase unos de otras para aprender cómo trabajamos y crear una metodología generar una metodología común que les ayude a los chicos y a las chicas a que no tengan que estar permanentemente diciendo es que cada maestría tiene su librillo y hay que adaptarse no fue posible pero ciertamente es uno de los intentos que deberíamos empezar a hacer octava línea debemos creo que defender una escuela pública que apoye y motiva al profesorado no que le desacredite las leyes de autoridad que ahora están tan de moda sobre todo desde el Partido Popular lo único que hacen es generar autoritarismo y una colección mayor de disciplina y de castigos es más incluso algunas de ellas son prácticamente antidemocráticas no tenéis más que leer el periódico de esta semana de escuela donde viene la ley de autoridad de Castilla-La Mancha donde dice que los chicos y las chicas tendrán que respetar al profesor no trayendo camisetas ni objetos simbólicos de ideologías que no contribuyan a los valores no sé qué más pone es decir que no vayan con camisetas reivindicativas por ejemplo en defensa de la escuela pública y lo pone textualmente por lo tanto estas leyes no son las que motivan al profesorado no son las que les conciera autoridad la autoridad se conquista no se enjode pero sí que realmente motivaría al profesorado si mejora sus condiciones laborales no con los recortes que están teniendo ahora el profesorado aquí de nuestra universidad que ya se acaba de enterar sobre todo el profesorado asociado que es el más precario que va a haber incluso profesores y profesoras asociados a una hora es decir si antes había PA6 PA5 PA4 bajaron a PA3 ahora va a haber PA2 PA1 cobrando 80 y pico euros al mes y casi dando pagándote por clase con lo cual esas condiciones laborales imagino que no van a estar excesivamente motivados y mucho menos van a apasionarse por una educación que realmente les dé a su alumnado algo que podríamos decir o sean líderes y les acojan y sobre todo les respeten como autoridad creo que además se tiene que configurar claustros estables se tiene que además potenciar la formación inicial porque la formación inicial que tenemos es para el futuro profesorado es muy cuestionable porque tiene que combinar teoría con práctica tutorizada por profesorado cualificado en los centros educativos durante todo el proceso un maestro o maestra debería aprender como cualquier carpintero o cualquier carpintera es decir trabajando en la práctica y luego reflexionando es verdad también compatibilizándonos con la reflexión en la universidad sobre su propia práctica pero si no no tiene sentido eso se hizo durante un año pero se dijo uy es que eso cuesta mucho hay que pagar al profesorado también no solo de la universidad sino del centro hay que hacer un contrato mínimo con el alumnado que va de práctica no va a ser mano de obra barata etcétera y es que eso cuesta y yo lo que me pregunto es ¿y dónde ponemos los recursos? entonces ¿rescatando los bancos? por lo tanto la formación la formación inicial es crucial si queremos cambiar este sistema educativo y la formación permanente en horario laboral que fomente su autoridad profesional mediante estrategia y habilidades y habilidades tan básicas como la adquisición de estrategias de diálogo para convencer y de negociación para resolver conflictos novena línea todo esto no va a ser posible realmente sin un compromiso de toda la comunidad educativa no solo se trata de políticas leyes normas que nos dan el campo de juego el terreno sino se trata también de prácticas y de convicciones y también de mentalidades por lo tanto se tiene que involucrar la comunidad educativa pero además tenemos que involucrar a los propios centros y concebirlos de forma diferente es imprescindible que los centros abran al exterior y que dinamicen su entorno que sean focos de mejora de su entorno social y cultural creo que tenemos que poner los recursos del propio centro al servicio de la comunidad y del entorno de hecho creo que tenemos que permitir que las asociaciones pero no solo como asociaciones sino los grupos las personas individuales incluso del entorno puedan participar activamente involucrarse en la dinámica del propio centro las comunidades de aprendizaje cuando entras en una clase nunca hay un solo adulto trabajando con el grupo de chicos y chicas hay varios adultos pero es lo que yo me encontré en Finlandia cuando entré en una clase 15 chicos y chicas y 3 personas adultas 2 profesor y profesora y otra de apoyo pero aquí se está haciendo comunidades de aprendizaje sin recursos ciertamente tenemos que hacerlo como recursos como en Finlandia ciertamente pero aquí incluso sin recursos se utilizan los propios recursos de la comunidad y quien no tiene una persona inmigrante en su entorno que habla inglés o que habla francés y puede apoyar quien no tiene un padre una madre que tiene un rato de tiempo libre para que les explique sufrir y trabaje con ellos haciendo quien no tiene personas mayores que están jubiladas y que pueden también colaborar es decir quien no tiene todo esto lógicamente significa no solo que entren que se involucren que participen sino convertir los centros en comunidades de aprendizaje auténticamente participativas y democráticas pues bien estas nueve líneas estos nueve mandamientos se podrían resumir en el déficit nada será posible si no igualamos el gasto público a la media europea hasta alcanzar el 7% del PIB y para eso tenemos que hacer una ley de financiación del sistema educativo público y tenemos que reconocer que nuestro país ha invertido cada vez menos en educación durante décadas no es justificable de ninguna forma destinar los impuestos comunes a rescatar bancos mientras se recorta en educación y en servicios públicos no se trata de hacer más con menos como reza ese mantra económico neoliberal hay que hacer más y mejor educación con más y mejores recursos para eso creo que debemos destinar los recursos públicos a mejorar la educación y creo que además es que nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas y el de la sociedad en su conjunto por eso casi parafraseando a Rosa Lucemburgo diría aquello en otras palabras pero prácticamente similar educación o barbarie no hay neutralidad posible muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.